Es misión nuestra de la agencia de Córdoba X justamente seguir apoyando el evento deportivo, este no es un evento menor, sinceramente nos parece bárbaro que se siga haciendo la competencia esta, es una de las competencias más grandes que tiene el Deporte X por así decirlo en Córdoba, y bueno, sabemos que va a ser un éxito porque, bueno, ahora tengo entendido que lo está haciendo la municipalidad en conjunto con la federación, que eso también es un paso bastante fuerte en el sentido que, nada, le estamos dando lugar al Deporte Federado, que es el futuro que nosotros creemos dentro de lo que implica todo el programa Córdoba X y de los otros deportes en general también. He observado que están participando muchas personas en la organización, cada uno tiene una función, yo descarto que la organización en sí va a ser un éxito, y bueno, va a quedar demostrado en el día del evento, todo el trabajo que se viene haciendo desde el municipio de la cumbre, y de las direcciones de turismo, la agencia de Córdoba Turismo, la agencia de Córdoba Deporte, y bueno, nosotros también vamos a sumar nuestro grano de arena. Estamos muy conformes con que se haga nuevamente este evento, la verdad que es una alegría enorme para nosotros, ya que el año pasado no se pudo realizar, celebramos que el gobierno local haya tomado la decisión de hacerlo, y celebramos el apoyo de la agencia Córdoba Deporte, que siempre nos da una mano con todo esto, como decía en la conferencia de prensa, para nosotros es una bocanada de aire cada vez que la agencia nos da una mano a un evento deportivo, porque tenemos la oportunidad de potenciarlo y que venga gente a Punilla y a las localidades de nuestra región a generar economía regional. ¡Gracias!